Los 348 millones de dólares del FODES de 2016 fueron entregados en su totalidad, eso según el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, Rogelio Rivas, quien anunció que los 22 millones de dólares para las comunas correspondientes a diciembre fue desembolsado. Los atrasos en la cancelación no tendrían que repetirse durante el año, pues ya se aprobó el presupuesto general de la nación. Además, instó a los políticos a que los fondos para el desarrollo municipal no se usen como chantaje. El martes en la mañana serían depositados estos fondos y ahora en la mañana a las 8, ya una vez que concluimos todo el procedimiento, también informé que ya habían sido trasladados estos 22 millones de dólares a los 262 gobiernos locales del país. Yo esperaría que los fondos FODES este año no tengan ningún inconveniente, que se haga como en años anteriores se ha hecho y espero también que no sea una medida de chantaje político. La presidenta de Comúres, Milagro Navas, pidió al Ministerio de Hacienda que el pago se realice en las fechas estipuladas, es decir, en los primeros 10 días de cada mes. Además, insistió que ya no harán más cierres de calles si el dinero no se recibiera a tiempo. Para hacer nuevamente un llamado al ministro de Hacienda, que como dirigencia de Comúres, por favor nos tomen en cuenta y que nos llamen y que no hagan del dinero que por ley no corresponde, que tiene que entrar en el presupuesto de la nación, que se ha entregado a las municipalidades en su tiempo correcto, porque las municipalidades también cuentan con este dinero para proyectos sociales. No nos interesa estar como cerrando calles, porque al final del camino los perjudicados son la población. Mientras que el alcalde de Mexicano, Simón Paz, quien recibe más de 160 mil dólares del FODES, añadió que si bien es cierto las comunas necesitan los fondos, se deben de tomar medidas de austeridad dentro de las alcaldías. No quiero decir que el FODES no hace falta, ¿cómo no? Si hace falta, porque viene a cumplir un objetivo. Y de ese 100% del FODES, nosotros solo estamos autorizados el 12.5% para salarios. Nosotros no nos hemos detenido, pero eso pasa por tomar medidas también. Y nosotros somos responsables y tenemos la obligación de buscar alternativas, porque la población nos puso al frente de estas instituciones para servirles, no para servirnos de ellas. Para los próximos días se espera que el dinero asignado para enero se deposite a las municipalidades, pese a que la cantidad estipulada para el desarrollo de los municipios tendrá una reducción de aproximadamente 5 millones de dólares en 2017. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres.